La Vaca Mariposa es un clásico venezolano que siempre había soñado cantar en tiempos de son cubano. En este caso con una Big Bang y la complicidad y el talento de Rafael el Pollo Brito. Ha sido un placer disfrutar de la lírica y de la melodía de ese gran maestro, Simón Díaz. La Vaca Mariposa tuvo un terené, un becerrito lindo como un bebé. ¡Dámelo papayito! dicen los niños cuando lo ven nacer. Y ella lo esconde por los bogotes que no se la va a acabar y posa tuvo un terené. La sabana le ofrece reverbercer. Los arroyitos todos le llevan flores por el amanecer. Y ella lo esconde por los bogotes que no se la va a acabar y posa tuvo un terené. Y los pericos van y el gavilán también con frutas criollías hasta el caney para él. Y Mariposeta que no sabe qué hacer porque ella sabe la suerte de él. ¡Te toca, Albita! ¡Honor para mí! ¡Honor para mí! Y para mí, homenaje al tío Simón con el Pollo Brito. La Vaca Mariposa tuvo un terené, un becerrito lindo como un bebé. ¡Ay, dámelo papayito! dicen los niños cuando lo ven nacer. Y ella lo esconde por los bogotes que no se la va a acabar y posa tuvo un terené. La sabana le ofrece reverbercer. Los arroyitos todos le llevan flores hasta el amanecer. Y ella lo esconde por los bogotes que no se la va a acabar y posa con un terené. Y los pericos van y el gavilán también con frutas criollías hasta el caney para él. Y Mariposa está que no sabe qué hacer porque ella sabe la suerte de él. La suerte de él. La Vaca Mariposa tuvo un terené. La Vaca Mariposa tuvo un terené. Y Mariposa tuvo un terené. Y Mosca Mariposa tuvo un terené. Gracias.